Vamos cajero, playa, dos para playa. ¡Cotorro! Vamos cajero, vamos que me voy. Tres para Miramar, vamos que me voy. ¡San Miguel! Oye, mi hermano, mi hermano, escucha, mi hermano, escucha un momentito, me hace falta eso de cotorro, ¡San Miguel! Le digan tres o cuatro kilómetros para allá, porque están mareando la segunda, compadre. Métete una cosa en la cabeza, la gente de Miramar y de playa, no le gusta la mezcolanza con la gente de cotorro y San Miguel. Permiso, permiso, permiso. Tú no eres dueño. Oye, a los dos. No, no, dejen rey las joyas, chicos. Vamos a poner malo esto. Yo hoy no he hecho un beso, un beso en el hoy. Good morning, good morning. ¡Haboy! 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 ¡Viva! ¡Cuba! ¡Viva! 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 Vete a gritar para allá, compadre, esa gente viene allí, a los lugares turísticos, no viene ni para Cotorres ni para San Miguel, oye, van a empañar la imagen del cubano ante el extranjero y eso no, permiso, es verdad, usted está empañado, tabaco, tabaco, si lo mismo te lo vendo de fábrica que he hecho en casa, tenemos patente de perra a conocer, para la cirepa, para la quemadora, para los zapatos blancos si tienen, tenemos PPG que es bueno para la circulación, para los extranjeros, esto es bueno, tenemos sabor alante de bolita, que los míos dicen es para el mal olor, que es para hacer estas cosquillas, esto es bella, tenemos café, hello, esto se vende mucho. No, no, yo, 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 Juancar, 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 Juancar primo mío, my name is maraca, Oye, Carl, 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 oye, oye, olvídate de Carl. Juan Carl, Juan Carl. Ah, 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 mira, mira, escucha un momentico, mira, yo te voy a buscar un Carl, porque hay un refrán que dice que conozca a Cuba primero y al extranjero después. Socio, pero si eres de extranjero. ¡Cállate de nuevo, mira! Tú tienes que estar hablando con la persona, a ver, cállate de la goma. Escucha un momentico, mira, Carl, mira, mira, viñales, varaderos, solo, mira, hay otra cosa, mira, hasta Beyoncé vino a Cuba para conocer a Cuba, para ver cómo es esto aquí. Y en el momento del caso, Beyoncé vino con 40 maletas y las pasó, para que tú sepas. Me aseguraron que la mandaron para la mesa y le dijeron, oye, mulata, tiene que pesarme esto, porque yo no voy a explotar por costa suya. No, 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 pero eso vino con 20 zapatos para tres días. No, no, me dio esa mujer, no se a pie. No, 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 y lo pasó, para que tú sepas. Socio, ¿y no le dijeron nada en la buro? ¡Esto es un patacito, tu no le abones. Tu no le abones, tu no le abones. Puede ser mis permisos, con la frontera. 20 par de zapatos, pero ya eso es carácter comercial, pero, carácter, es billones. I love you, I love you, I love you. Usted, I love you, I love you. Mira yo te puedo dar el tour que de uno de los aviones. Tropicana, varadero, esa es Cuba, esa es Cuba. Tropicana, varadero, guardaría, pero si ese es cubierto el señor... No, 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 yo quiero eso. Eh, 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 eh. No vaya, no vaya, no vaya. No vaya, no vaya. No vaya, no vaya. Mira, eso mismo le pasó a Katy Perry. Katy Perry? Katy Perry, sí, Katy Perry. Oye, Katy Perry, ¿sí? Sí, la rica Perry esa fue la que salió en la selva. ¿Esa? Porque Dios muere. El video de Katy Perry, hizo un video en la selva y de ahí vino para acá y la pusieron en un hotel cinco estrellas. ¿Cinco estrellas? Yo lo hubiese puesto normal en un solacido ahí, en un cuartico en Centro Habana, para que ella sepa de verdad lo que es conocer Cuba. La, pues la hija de tú, de la selva a la junca. Eso es, para que abra la pila así. Y, oh, my God, no water. ¿Eh? No water. No, 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 no water. Permiso, muchachos, muchachos, permiso. Ellos no saben en inglés. Déjame explicar. Déjame explicar. No huele. Usted huele bien. ¿Qué perfume usted? No, 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 no water. Oye, si tú tienes water, mucho water, water, water. Oye, vanadero, tropicante, eso es lo que te digo. Water yes, water no. Mira, mira, yo, cotorro San Miguel con, con water fría. Quiero, vaquecho. Ah, 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 ah. Pérate. Ah, no, 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 yo no sé qué. Vaquecho, que él nos invita a almorzar. ¿Qué es eso? Yo chico, no, vaquecho es playa. Mucha playa, playa. Mira, varadero, marialagorda, viñales, esas cosas, eso se te dice. Playa, playita 16, los yaquis, arrecife, dienteperro. ¿Saben? Conmigo, con May, con May. ¿Saben? Tú quieres saber. Ok. ¿Viven? ¿Cómo vivimos? ¿Ustedes? Quiero, quiero, quiero aquí. Mira, nosotros vivimos. Yo soy el que quiere saber cómo vive usted. Si tú quieres saber cómo vivimos nosotros. Oye, 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 la San Miguel cotorro. No, 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 cotorro, 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 cotorro. Antes nos metíamos cuatro horas, bro, en un camello, con un calorcito rico. ¿Camel? ¿Camel? Oh, el leque, el camelo, el camelo. El camelo. ¿Qué es el camelo? El camelo, que a él le gusta mucho el camelo. Él no sabe ni lo que está hablando. Está, está, está. Oye, aquí te va acá, muchachos, te vas a casa a esta gente. Yo sé lo que te digo. Te vas a embarcar, te vas a embarcar a esta gente. No, muchachos, tú quieres bien como nosotros. Eso es, Guanabacoa, Arrela, dominó, rolo, se rompió el motor. ¡Con el agua! ¡Yeah, Santa Miguel! Dale, dale, me lo llevo. Si tú no te hagas ninguna energía, porque yo fui que lo descubrí. A Pati se lo iba, me tiene que salvar, porque yo fui que lo descubrí. ¿Y si Fai? No, no, no te asustes, no, chico, no te asustes. Es que son padres de hijos que están hablando de economía, de acuerdo. ¿Papá, de la canción? No, chico, no hay fajazón, que asusta ahí, no hay fajazón. Porque ustedes están conversando. A usted lo noto medio asustadito y cansado del viaje. ¿Qué tú crees si vamos para allá, para mi casa? Está cuatro ratitos allá en la barbacoa. ¿Papá, de Dios? Bueno, es decir, el cuartito arriba no tiene ventana. Me imagino que te vas a asar igual. Una pregunta que le quería que iba a hacer. ¿Dónde usted consiguió esa camisa? Yo quisiera tener algún día una camisa así. ¿Qué número de zapatos oíste? No es por nada, es para regalarte un palo. Espérate, 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 espérate. ¿Cuándo...? ¿Y dónde están estas gentes? ¡Oye, oye, 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 marate, el humor mío! ¡Marata! ¡Oye! ¡Eh! ¡Veado, Miramar, Guadalupe, Zorúa! ¡No me es!